Música En el medio campo y en campo contrario Ojo que está habilitado Renato César que engancha, que juega hacia atrás Para Parrales que le va a pegar de primera Golazo Golazo señoras y señores Jiménez, Jiménez para Aguirre, Aguirre que toca la pelota para Parrales Parrales ante la marca Villalba que aparecía para intentar quitarle la pelota Franklin Carabalí también disparó el marco Golazo Ahora tira el seto y un rebote, está Parrales, gol El árbitro dice, busca justamente sacar adelante este partido Va Angelo Quillones Se viene Angelo Quillones, viene el uno contra uno, regata disparó el marco adentro Se pega en la pelota, se aglutina defensores y atacantes en el área De Corozo, golpe de cabeza adentro Gol A ver, a ver, a ver, vamos Con las variantes ahora sí Gol, 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 gol Corta bien la pelota para que llegue Valda. Valda con el balón, tocó de primera bien Parrales para Marco Caicedo, le va a pegar al marco, disparó dentro. Ahora sí la... Levanta el centro para Búrgula, 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 Búrgula. ¡Cooool! ¡Aún manante! Atención, la combinación es vuelta, le va a pegar al marco el delantero, atención, está, está, está. ¡Parrales, Parrales! ¡Ahí está Parrales! ¡Gol! Tendencia ya el partido. ¡Parrales, gol! El pase filtrado, mira, llega ahora Parrales que sale. Y nos recibe Roger, Roger Germán. El balón, ahí está Miguel Paragorla, tiene gol. ¡Gol! Pegará Parrales. ¡Se viene Miguel! ¡Gol! Un manante levantó. Este está con veneno Paragorla, está en la cuarta reina. ¡Gol! Va a pegar Miguel por el doblete. Parrales, el juez que da la orden. Parrales, ¡Gol! Y la opción de Guayaquil City. Parrales, Parrales, Parrales. Con San Bonino, qué buena pelota para Ángel Loqueñones. No hay upside, no hay upside. Está Paragorla, está la tercera adentro. Elige. ¡Gol! Suena el silbato. Le va a pegar Parrales, ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol!